Este tema se llama Tonchín, esperemos lo disfruten ¡Ey! 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 ¡Saludos! Adolfo Vela, allá en Matamoros ¡Upa! ¡Upa! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! Damas y caballeros, nuevamente el ritmo salvajemente tropical de Selva Negra ofreciendo a su amable consideración su historia musical más salvaje que nunca ¡Ey, ey, 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 ey! Damas y caballeros, nuevamente el sabor del famoso dedo de plata Pide el copianada y su ritmo salvaje ¡Silva! ¡Nigra! ¡Eso es todo muchachitos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese es el señor! ¡Baje, baje! ¡Más! ¡Sa, sa, sa! ¡Mirando, mirando! ¡Va, va, va! ¡Más! ¡Eso! ¡Gracias, Uy, Uy! ¡Sigue el ambiente, sigue el ambiente de esta noche! ¡Señores y señores, y con mucho cariño, permíteme saludar a los grandes amigos que nos acompañan desde Tuzpan, Veracruz, a la gente por ahí de Buenos Aires, allá para mi compadre Huicho, aquí me manda un reporte y un saludo con mucho cariño, la gente por ahí de Boca del Monte, la gente de Montesioca, la gente de Ojite, ahí la gente de Temapache y todo Cerro Azul, Veracruz, bailando esta noche, el masivo ambiente, recordando éxitos grandes de Selva Negra, presentando la historia musical. Sí, señor, y continuamos porque esto debe de avanzar, señoras y señores, bailando todo mundo con la música de Selva Negra.